¿Quieres seguir estudiando? Financia tu posgrado de UTP y conoce las alternativas que presenta el ICTEX. Desde el Comité Central de Posgrados que preside nuestro rector ha sido interés permanente la búsqueda de mecanismos eficaces de financiación. Por tal motivo, hace cerca de tres semanas se invitó al director territorial para Antioquia y el eje cafetero del ICTEX, al doctor Daniel Castaño, quien nos estuvo compartiendo sobre los nuevos lineamientos que tiene esta entidad para la financiación de los posgrados. Miremos. Mi nombre es Daniel Castaño, yo soy el director territorial del ICTEX. Quería contarles varios aspectos importantes de esta institución que el año entrante cumple 70 años de haber sido creada. Todas las personas que estén interesadas en desarrollar cualquier tipo de carrera técnica, tecnológica, profesional, universitario o en el campo de los posgrados en el nivel de especialización, de maestría, de doctorado o de postdoctorado inclusive. Bueno, las convocatorias se abren con el fin de que cada vez más estudiantes que tienen dificultades para acceder a la universidad o que tienen problemas de financiación porque no encuentran una alternativa viable o más favorable que las que ofrece el mercado convencional, pues puedan hacerlo y puedan ingresar a la educación superior. Se hacen dos comités de crédito semanales mientras dura la convocatoria. Hay dos convocatorias en el año, una para el primer periodo o semestre académico y otra para el segundo periodo o semestre académico. Entonces, si estamos dentro de ese periodo, se financian cualquier tipo de carreras, como decía anteriormente, que van a dar comienzo en ese periodo y si no, pues es para el periodo siguiente. Bueno, realmente es muy sencillo. Cualquier persona que quiera ser beneficiario hace una solicitud vía web. Todo el proceso es digital. Concluye con la firma de un pagaré electrónico y una carta de instrucciones electrónica. El proceso es enteramente electrónico y no dura más de 20 minutos su realización. Una vez se legalizan los créditos, pues los recursos son girados a la universidad y el joven puede legalizar su tema de matrícula. No se hace necesario. Eso ya queda potestad del solicitante. Si lo quiere avalar con un deudor solidario, lo puede hacer, pero si no, no hay necesidad. En el caso del pregrado, sí se hace como requisito indispensable. El estudiante beneficiario debe estar admitido en el programa de posgrado en la universidad determinada. Deben haber obtenido un promedio en el pregrado que no sea inferior a 3.4. De ahí en adelante, los promedios que se exigen para la renovación semestre tras semestre van a ser condiciones que impone en su autonomía cada universidad. El ICT solo requiere que la persona sea promovida de un nivel a otro nivel superior en este caso. Como hay varias líneas de especialización, de maestría, de doctorado y de postdoctorado, pues escojan la que más se acomode a sus condiciones, porque si bien es cierto que hay que cancelar solo el 20% durante la época de estudios y el 80% en la época restante, pues no está de más que uno haga el análisis de acuerdo a la capacidad de endeudamiento y a la capacidad de pago. Si tiene la opción de pagar más durante la época de estudios, pues lo puede hacer para que la época de amortización sea lo más blanda y fácil posible. Es el IPC más 8 puntos, lo que no daría una tasa ni siquiera del 1% mensual. No sé por qué lo dicen. Como ustedes ven, pues es una tasa mucho más favorable que la que ofrece la banca comercial y entonces eso está más amarrado a las condiciones de los que dirán en la calle y de los pasillos que de la realidad misma. Es que la exigencia en el pago no se habrá de hacer sino durante un periodo posterior al de estudios. Solo en las instituciones tradicionales o lo que conocemos como banca comercial, se exige que la amortización de los recursos desembolsados se haga durante el semestre de estudio, lo cual es muy complicado para hacer por los estudiantes, sobre todo porque muchos de ellos en esa etapa no se encuentran recibiendo ingresos. Bueno, les extiendo por último una cordial invitación a todos los estudiantes. Los estudiantes van a iniciar postgrado para que financien sus estudios a través de nuestra institución, de que analicen todas las opciones y posibilidades que hay en el mercado y las comparen con las que les ofrecemos. No sobra decir que siempre estamos abiertos con un gran portafolio de servicios para brindarles las mejores oportunidades de acceso, sobre todo de permanencia, a fin de que puedan culminar satisfactoriamente sus estudios en materia de educación superior. Muchas gracias.